Segunda parte en busca de un nuevo orden la primera fase del estado colonial 1542-1570 Eugenia Bridiquina Silvia Arce Cuadro 3 Encomenderos y encomiendas de la paz en las primeras décadas Coloniales en Comendero Poblaciones encomendadas otorgadas por cargos políticos Alonso de Alvarado Zongo Regidor 1550 Alonso de Barrio Nuevo Montalbu Caquingora Orinzalla Calacoto Baca de Castro Regidor 1550 Alonso de Mendoza Caquia Viria Neanzalla Lagasca Antonio Munares Navarro Carabuco Vilque, Moho, Conima y Lavalla Lagasca Alcalde Ordinario Segundo Voto 1556 Regidor 1552-1559-1560-1561 Alonso de Sandoval Regidor 1559-1660-1561 Antonio de Ulloa Caracoyo Lagasca Regidor 1548-1549-1551 Alonso de Sayas Alonso de Sayas Alcalde Ordinario Segundo Voto 1549 Regidor 1548-1549 Baltasar Ramírez de Vargas Guachó Lagasca Alcalde Ordinario Primer Voto 1556 Regidor 1552 Cosme de Guzmán Guarín Aurínzalla Lagasca Diego de Castilla Calamarca Luego Juan Ramón Lagasca Regidor 1562 Diego de Mercado Regidor 1549 Diego de Peralta Capachica Lagasca Alcalde Ordinario Segundo Voto 1553-1559 Diego de Rivadeneira Regidor 1550 Diego de Uceda Guancanela Gasca Alcalde Ordinario Primer Voto 1556-1563 Alcalde Ordinario Segundo Voto 1551-1560 Regidor 1551-1552 1554 Diego de Saratea Chacachi Viuda de Fandendriel Regidor 1562 Francisco de Cámara Moxos de Coca Luego Diego García Villalón Lagasca Regidor 1553 Francisco Rengifo Caquiabiri Urinzalla Alcalde Ordinario Primer Voto 1554-1561 Regidor 1550-1553 1560 Gabriel Bermúdez Regidor 1550 Gonzalo Cerón Lajabaca de Castro García Gutiérrez de Escobar Guarín Ananzaya Lagasca Alcalde Ordinario Primer Voto 1552-1557-1560 Alcalde Ordinario Segundo Voto 1550 Regidor 1548-1549-1551-1555-1556 1562 Jerónimo de Soria Machaca La Grande Vaca de Castro Alcalde Ordinario Segundo Voto 1548 Regidor 1551 Hernando Alvarado Chuquiabo Lagasca Alcalde Ordinario Segundo Voto 1554 Regidor 1553-1558 Hernando Caballero Huancanela Lagasca Alcalde Ordinario Primer Voto 1559 Regidor 1554-1558-1559 1560-1560-1561 Hernando Chirinos Pucarán y Ananzaya Lagasca Alcalde Ordinario Primer Voto 1556 Alcalde Ordinario Segundo Voto 1561-1564 Regidor 1553-1559 Hernando Coronado Huancanela Lagasca Alcalde Ordinario Segundo Voto 1551-1551 Alcalde Ordinario Segundo Voto 1558 Regidor 1548-1549 1550-1557-1560 Juan 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 1-5-5-3-1-5-5-4-1559, alcalde ordinario segundo voto, 1-5-62, regidor 1-5-5-1-1-5-5-2-1553, Juan Rodríguez de Soto, Sica Sica la Gasca alcalde ordinario primer voto, 1-5-51, alcalde ordinario segundo voto, 1-5-50, regidor 1-5-50-1561, Juan de Vargas de Iguanacu la Gasca alcalde ordinario primer voto, 1-5-4-8-1-5-4-9, Alcalde ordinario segundo voto, 1-5-5-50, regidor 1-5-62, Juan de Andriela Chacachilagasca alcalde ordinario primer voto, 1-5-5-50, regidor perpetuo, 1-5-1-1-5-5-2-1553, licenciado, García de León Copacabana Baca de Castro alcalde ordinario primer voto, 1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1 Martín de Olmos Guaquiananzaya, Puno Lagasca Nieva Regidor, 1548-1552 Pedro Cerona Chacachi Lagasca Regidor, 1558 Pedro Muñiz de Godoy Caciavidi Urinzaya Lagasca Alcalde Ordinario Segundo Voto, 1555 Regidor, 1553-1557-1558 Rodrigo Mejía Calamarca, luego Diego de Castilla Lagasca Regidor, 1548-1549-1557-1558 Fuente, Elaboración propia a partir de Morrone, 2012 Autores del tomo 2 Evgenia Bridikina, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz Jimena Medina Seygi González, doctora en Historia Es docente titular de la materia Historia Prehispánica e investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos, UNSA Silvia Arce, historiadora especializada en investigación sobre sociedades del campo y de la ciudad del actual territorio boliviano, y sus procesos entre los siglos X.B. Chicaía XVIII, especialmente en temas relacionados con manifestaciones materiales de cultura, arte, arte popular, identidad y simbología Pablo Quisbert, egresado de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, participó en varios proyectos relacionados con la historia colonial Elaboración social Elaboración social